Ya estamos de regreso, hay grandes expectativas y también hay grandes necesidades en la zona norte de nuestro país. El presidente Gabriel Boric se dirigió durante esta jornada a iniciar su tercera gira por la región de Arica y Parinacota y queremos conversar sobre efectivamente todas las expectativas que se han forjado en torno a este viaje. Conversamos con el senador, precisamente de la UDI, José Durana. ¿Cómo estás, senador? Muy buenas tardes. Hola, Matilde. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, lo veo ahí en el Congreso. ¿No lo invitaron a la gira? No, sí me invitaron a la gira, pero considero que, primero, valorar que el presidente de la República haya viajado a la región de Arica y Parinacota y haya destinado dos días para conversar los distintos temas en materia de seguridad, en materia de desarrollo, viviendas y, por supuesto, el tema migratorio. Pero también considero importante que, frente a la discusión que hay mañana en relación al proceso, al decreto de excepción de la región de la Araucanía, como a su vez también el precio de estabilización, del aumento de la tarifa eléctrica, era importante que yo estuviese en el Senado. Muy bien, aclarado el punto, entonces, senador. Ahora, decimos que en el norte hay grandes expectativas. De hecho, lo decía el presidente, no vamos a dejar sola la zona norte porque tiene muchísimos problemas y, sobre todo, en el tema uno migratorio y luego en la cantidad de bandas que están operando. De hecho, las semanas pasadas y la antepasada, el Ministerio Público dio cuenta de decomisos y también de procedimientos que llevaron a la detención de un número importante de personas que están dedicados al crimen organizado. ¿Qué es lo que usted le pediría directamente al presidente en el marco de esta gira? Primero, creo que es muy importante que en sus palabras finalmente haya dedicado un espacio para decir que no se van a tolerar las bandas criminales. Y, por lo tanto, eso significa que va a existir la voluntad política para poder respaldar a nuestras fuerzas de seguridad, primero, en todo lo que significa este control del narcotráfico, qué pasa con las tomas de terreno, que obviamente es la principal consecuencia del por qué se disputan los territorios estas bandas criminales y lo que puede generar estar asociada a carteles importantes. Y, en segundo lugar, en materia de lo que significa la aplicación real de la ley de inmigraciones, obviamente pedirle al presidente de la República que en materia de inmigración tolerancia cero porque las personas extranjeras que han estado llegando a nuestra región son delincuentes, son asesinos, son personas malas, son personas que vienen finalmente a cometer delito en función de esta característica que tiene la región de Arica y Parinacota de ser una zona bifronteriza. Senador, la reconducción que permitía la ley que comenzó y que se puso en marcha en el mes de febrero no se ha podido realizar con Bolivia porque Bolivia solamente permite que se devuelvan ciudadanos bolivianos. ¿Cuál es el principal problema en la zona fronteriza respecto a la aplicación de la ley? El principal problema es que los migrantes que están llegando a la zona norte no son de países que colindan con Chile. Sí, obviamente que nuestra vecindad es con Perú y es con Bolivia. Ahora, se valora que en el encuentro en Estados Unidos se haya generado un proceso en el cual todos los países se hacen cargo de esta migración indiscriminada, pero en el intertanto Chile tiene que asumir el desafío de expulsar a aquellas personas que finalmente no tienen o no cumplen con los requisitos mínimos que establece la ley de migraciones. Pero claramente esas personas ingresan, por lo tanto, ¿cuál debieran ser los pasos a seguir? ¿Inmediatamente deportarlos una vez que se constata el ingreso a la frontera? O, bueno, porque eso tampoco se puede hacer casi por convenios internacionales, porque muchos pueden decir, vengo a pedir asilo, por lo tanto la deportación no puede ser inmediata. ¿Qué sería lo más práctico y lo que diera mejor resultado? Mira, el mayor problema es la identificación de las personas. Si nosotros no tenemos un proceso que permite identificar claramente a aquellos inmigrantes que están ingresando al país, si además tampoco se está cumpliendo con o no tienen ninguna ligación con el proceso de reunificación familiar, si no hay ninguna persona que finalmente se logre contactar con este inmigrante que cruza la frontera, aún hoy día teniendo la posibilidad de ingresar por los controles formales, porque esa persona perfectamente podría ingresar por cualquiera de los pasos que están plenamente habilitados. Entonces, desde esa mirada, el gobierno de Chile, y me parece que va a tratar de entenderlo el presidente de la República en esta visita de dos días, tiene que asumir las acciones tendientes a generar la seguridad y oportunidades a ese inmigrante que obviamente muchas veces puede venir en búsqueda de una solución, pero con la responsabilidad también de dar las mismas seguridades y oportunidades a los ariqueños y parinacotenses que vivimos en la zona y que muchas veces nos vemos impactados porque están en las plazas, están en los parques, generan campamentos ilegales y en las esquinas obviamente se ha ido generando una situación de mucho riesgo y de mucho temor a los ariqueños que nunca antes habían sufrido este tipo de situaciones. Ahora, el senador, usted diría que todos los migrantes que llegan vienen con malas intenciones porque, claro, por la generalización podemos culpar a personas que no tienen otra posibilidad y que emigraron, pero ¿cómo ahí poder hacer la distinción? No, no, está bien. Obviamente que no todas aquellas personas que cruzan la frontera son personas que sean delincuentes o asesinos, pero en Arica los delitos de mayor connotación social triplican al promedio nacional, incluida la región de la Araucanía, que tiene un estado de excepción constitucional y que vive permanentemente terrorismo en su región. Claro, de hecho los asesinatos aumentaron de una manera exponencial. Hay más homicidios, hay más violaciones, hay más secuestros. Entonces, ese tipo de situaciones generan una preocupación fundamental a la región de Tarapacá y a la región de Arica y Palinacota y nos hace líderes, nos hace líderes en el concierto latinoamericano. Arica y Palinacota tienen una estrategia de desarrollo regional y en esa estrategia de desarrollo regional está el turismo y está el comercio internacional con Perú y Bolivia. El día que nuestra región sea estigmatizada como una región de alta delincuencia, bueno, quiero saber quién va a asumir esa responsabilidad. Para que la policía... Bueno, el presidente viajó con el general director de Carabineros y con el director de la Policía de Investigaciones de la PDI, pero también escuchábamos durante las últimas jornadas al fiscal de la región y a los fiscales que vienen trabajando en la desarticulación de estas bandas que lamentablemente ya tienen a personas operando en nuestro país. ¿Qué es lo que se necesitaría en la zona para poder dotar a la fiscalía y a las policías de los elementos que necesitan para poder efectivamente realizar un trabajo de inteligencia en esa zona para desbaratar efectivamente a esas personas que llegan con esas intenciones? Primero destacar que gracias a Dios no existen territorios prohibidos en la región de Arica y Palinacota en donde no puede entrar la policía. Segundo, me parece espectacular la idea de la creación de un Consejo Regional de Seguridad Pública con la participación no solo de las policías, además de Gendarmería, la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuestos Internos, aduanas en la parte agrícola. Muy bien, todo el Estado unido para una mejor inteligencia policial. Y por último, encuentro brillante la idea de parlamentarios que ingresaron a un proyecto que permita modificar el reglamento del uso de la fuerza. Todo Chile ha llorado al cabo florido, hoy día su visal mayor póstumo. Pero ese carabinero tenía dos alternativas. O terminaba muerto, como lamentablemente sucedió, o terminaba preso si hubiese hecho uso de su arma de fuego. Hoy día el reglamento del uso de la fuerza es proporcional y tenemos que cambiarlo a racional, porque ha habido una pérdida de la autoridad policial y eso tenemos que nuevamente rescatarlo porque es la única manera que impere la ley y el orden para los ciudadanos que de verdad queremos vivir en paz y en tranquilidad. Senador, bueno, y en materia de desarrollo, usted lo decía, es preocupante que una zona que se ha caracterizado por el turismo y la misma zona franca esté viéndose ahora afectada por esta imagen. ¿Cómo fue el último verano para poder evaluar la situación del turismo con el que la zona específicamente de Arica vive? Arica tiene una estrategia de desarrollo regional aprobada hasta el 2030 en donde cobra especial importancia ser zona franca de extensión que está en la Cámara de Diputados su renovación, especial importancia la ley de zona extrema con el crédito tributario y otras que son importantes incentivos al desarrollo de la inversión y el eje está en el turismo, en la agricultura y en la plataforma logística de servicios y también industria y comercio. Y si bien no lo podemos comparar con los dos últimos veranos de pandemia, claro que sí también lo podemos hacer con el verano del año 2019 y nos está afectando este problema de la inseguridad, de esa percepción de inseguridad ciudadana y es ahí en donde yo espero que el presidente de la República se junte con las organizaciones gremiales, se junte con los industriales, con los comerciantes, con el gremio del turismo para que se pueda generar un plan de desarrollo al alero de una estrategia que está vigente y en donde se puede dar esta importancia de la asociatividad público-privada. Sí, y finalmente, senador, hay estado de excepción para la frontera. ¿Cómo ha resultado la aplicación de esa excepcionalidad en la frontera para que efectivamente efectivos militares puedan resguardar la frontera? Porque nuestra frontera, ahí tenemos una zona que es demasiado abierta, demasiado difícil y demasiado extensa. ¿Cuál es la evaluación que hace usted de estos meses donde se ha decretado este estado de excepción? Bueno, gracias a Dios, en Arica, si bien existe una extensa zona limítrofe, este decreto creo que es el número 265, porque no es un estado de excepción, es un decreto que permite a las fuerzas de verdad apoyar en materia de orden y seguridad en las zonas fronterizas, ha logrado que el nivel de personas que ingresan irregularmente al país sea mucho más bajo como la situación que vive Colchane. Por lo tanto, yo obviamente que es importante la labor de resguardo que ha generado el ejército, la marina desde el punto de vista del territorio marítimo, pero cuando vienen grupos de gente organizados, obviamente ellos finalmente terminan ingresando al país y es ahí en donde, bueno, tendremos que ver dentro de lo que significa nuestra geografía en la zona limítrofe, cómo finalmente ayudamos a que las personas de verdad ingresen por nuestros pasos habilitados y no utilicen esta forma de ingreso irregular, que además, obviamente, que para ellos es una situación difícil por las altas temperaturas que se dan en el desierto. Sin duda. Ahora sí que la última, senador. ¿Cuál es el riesgo que usted ve que estas bandas criminales puedan llegar a corromper las mismas instituciones que están a cargo de hacer la fiscalización? Mira, en una región como la nuestra, en que somos regiones pequeñas en comparación a la zona centro y sur del país, aún es posible la medida que también se trabaje en la prevención situacional. Y la prevención situacional, que tiene especial importancia en la subsecretaría de prevención del delito, es empoderar a las personas. Todos sabemos qué es lo que pasa en nuestro barrio. Y si de la noche a la mañana, en una casa, empiezan a aparecer vehículos de alta gama, claro que es importante que esa persona tenga los canales, que esos dirigentes, finalmente, tengan la confianza de poder transmitir esta información a las unidades de inteligencia. Pero para eso, se tiene que hacer un trabajo comprometido con las autoridades, con los vecinos, con las policías, para, finalmente, generar un mecanismo de autocontrol ciudadano. Muy bien. Senador José Durana, José Miguel Durana, senador de la UDI, por la zona norte, por Arica, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Seguimos atentos a lo que ocurre, entonces, en la visita del presidente ahí a su región. Que esté muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias, Matilde. Muy buenas tardes.